Vamos con mi amigo Ramar Villegas, quien se lanzó a un mercado allá por Ixtacalco, donde venden unas delicias irresistibles. Ay, yo sé, se trata de unas cazadillas fritas de retupete y dicen que son las mejores de toda la zona. Imagínense usted que hay 16 guisados al hervir y todos se ven buenazos, ¿eh? Tantos. Por supuesto, el ingrediente principal es la pura sabrosura. No hay duda que la garnacha es la comida más rica que pueda existir. No solo porque es rápida, sino por su sazón y precio. Y por ello me lancé al mercado El Rodeo en Ixtacalco, a las quecas de Doña Gloria. Hola Ramar, qué milagro que vienes. ¿Cómo estás? Te ofrezco las quesadillas. Tenemos 16 guisados. Aquí tenemos papita, puré de papa, bacalao, huiclacoche, romeritos, champiñones. Chicharrón pensado. Este se vende mucho. Aquí mi comadre realmente se la rifa con estas deliciosas quecas, donde cada uno de los guisos es bien servido. Lo mejor es que es frita y eso la hace más deliciosa. La especialidad de la casa es que todos quieren probar en la dextinga con queso. Por si gustas probarla, está preparada con puro chile, morita, del picoso. Así que acompañada de un buen chesco o agua de sabor, es la sabrosura. Sin duda, las garnachitas fritas de mi comadre Gloria, del local 66, del mercado El Rodeo, tienen las 3B de bueno, bonito y porque venden quecas desde 32 pesitos, se ha ganado la B de barato. Así que le pondremos la garantía de la pura sabrosura. Yo soy Ramar Villegas y esto es Al Extremo.